¡Hola a todos! Estamos acá reunidos nuevamente para un vídeo más de Pokémon GO y en esta ocasión como pueden ver estamos acá en el parque del farolero o del principito. En esta ocasión vamos a hacer una incursión de lo que es Mewtwo ya que ahora sí hay que agarrarlo y vamos a tenerlo registrado ahí. Así que vamos a ir y vamos a atrapar a ese Mewtwo. Ya faltan unos minutos vamos a pasar a lo que es que se puede hacer un vídeo más rápido porque ya no lo vamos a hacer más rápido. Gracias por ver el video. 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 Gracias.